eSIM. ¿Cómo saber si tu móvil es compatible? Ahora que cada vez hay más operadoras que ofrecen eSIM, el interés por esta tecnología ha aumentado a niveles nunca antes vistos. Y es que contar con un móvil que soporta eSIM trae muchas ventajas. ¿Quieres saber cuáles? Aquí te explicamos. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Yo soy Juan Pablo Zapata y hoy veremos qué es una eSIM y cómo saber si tu móvil es compatible para usar este tipo de tecnología. Una tarjeta eSIM, también llamada SIM virtual o chip virtual, es la versión digital de las clásicas tarjetas SIM de datos. Funciona gracias a un microchip que está instalado en tu móvil y te permite instalar varios perfiles de eSIM. Con sus números de teléfono y los planes de datos. Gracias a la tecnología eSIM podemos contratar un plan de datos móvil y usarlo sin necesidad de esperar a tener una tarjeta de plástico ni de trasladarnos a una tienda. Existen muchas maneras de saber si tu smartphone soporta eSIM. Puedes mirar la ficha técnica en la caja o incluso en sitios web. Podrás encontrar la hoja de especificaciones de tu móvil donde debería indicar si es compatible con eSIM en el apartado de conectividad. Si no se menciona nada de eSIM en ninguna parte de la ficha técnica, es muy probable que no sea compatible. También puedes buscar en los ajustes del móvil la compatibilidad con eSIM. En la app, configuración o ajustes de cada smartphone, es posible saber si el mismo soporta eSIM. Puedes consultar en internet cómo mirar en tu móvil ya que, según la marca, varía la forma de encontrarlo. Por último, usa el código asterisco numeral 06 numeral para comprobarlo. Debería salirte en las especificaciones si tu teléfono soporta. De igual forma, puedes consultar en internet el listado de marcas y teléfonos que actualmente soportan este sistema. También, si lo deseas, puedes contactarte con nosotros y te ayudaremos a saber si tu teléfono es compatible con este tipo de SIM. La configuración de la SIM virtual la puede hacer el usuario en su casa, siguiendo un proceso que es casi tan sencillo como hacerse un selfie. Basta con dirigir la cámara del teléfono hacia un código de barras bidimensional o código BIDI, proporcionado por la operadora para que el teléfono capture la configuración que se transferirá a la eSIM. Después, dependiendo del teléfono y de si utiliza un móvil, Android o iOS, el proceso de configuración de la tarjeta SIM virtual se completa siguiendo una serie de pasos. ¿Qué tal te parece esta nueva evolución de las tarjetas SIM? ¿Ya tienes la tuya? Si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias!